Hola, si eres nuevo por aquí, mi nombre es Lore y en este video te comparto como coser un cierre para mamón. Esta es una de las cosas que consideraba más difíciles cuando comencé a coser, hasta que encontré una forma super clara y sencilla de hacerlo y es la que te comparto en este video. Espero que te sirva tanto como me ha servido a mi. Lo primero es preparar las piezas que van a llevar el cierre. Esto lo vamos a hacer en tres pasos. Comenzamos desde el trazo y el primer paso es trazar la aletilla, que es la parte donde va a ir montado nuestro cierre. Para dibujar la aletilla hacemos un rectángulo en el centro frente del pantalón. Esta va a medir 5 centímetros de ancho por el largo del cierre más un centímetro. Así que mido el largo de mi cierre de tope a tope y sobre el trazo del pantalón dibujo los 5 centímetros de ancho y el largo que me midió el cierre más un centímetro de costuras. Y así quedaría el trazo de la aletilla sobre el patrón. Cortado en la tela se vería así. Agregue un centímetro de costuras también en la línea de cintura y de la entrepierna. El segundo paso de la preparación es aplicar tricot o entretela adherible al rectángulo de la aletilla. Para esto corto dos piezas de tricot con la misma medida del rectángulo que dibujé y usando el calor de la plancha las adhiero a la tela. El último paso antes de coser es planchar las aletillas hacia adentro. Así que los 5 centímetros de ancho que tiene cada aletilla se planchan doblandose de esta forma. Puedes medir y marcar para saber dónde doblar o guiarte por la pieza de tricot que ya tiene esta medida. Una vez planchadas se ven así. Y ahora sí para coser el cierre al pantalón lo vamos a hacer en 5 pasos. En el primer paso empezamos con el lado derecho del pantalón donde vamos a trazar una línea sobre el lado de la aletilla y a medio centímetro del doblez que planchamos. Así que con la pieza extendida empiezo a medir y a marcar el medio centímetro después del doblez y sobre todo lo largo del rectángulo de nuestra aletilla. Este medio centímetro nos servirá para cubrir los dientitos de la cremallera cuando esté cerrada. Y luego hacemos una segunda línea o marca a un centímetro por debajo de la línea de cintura viéndose así para marcar dónde comienza el margen de las costuras y a partir de dónde colocaremos nuestro cierre. Así que acomodo el cierre siguiendo estas dos líneas que acabo de hacer. El tope superior del cierre queda debajo de la línea pequeñita de un centímetro de la cintura y los dientes del cierre se acomodan sobre la línea que trazamos a medio centímetro de distancia del doblez. Puedes usar alfileres para acomodarlo que fue lo que hice yo en esta ocasión pero también otra forma fácil de hacerlo es usando cinta transparente que es lo que hice en el video de cómo coser un cierre regular. Si aún no has visto este video te dejo el enlace en la cajita de descripción. Usando el prensatelas para cierres paso una costura para fijarlo en esta posición. El segundo paso de la confección es continuar con el lado izquierdo y aquí acomodo el cierre de forma que solo salgan los dientes a partir del doblez que se marcó con la plancha y dejando un centímetro de distancia de la línea de cintura así como se hizo en el lado derecho. Así que comienzo trazando una pequeña línea a un centímetro por debajo de la línea de cintura para indicar en dónde acomodaré el tope superior del cierre. Acomodo el cierre de forma que los dientes sobresalgan del doblez y con la pieza extendida lo sujeto con alfileres o con cinta. Verifico que al doblar la aletilla los dientes del cierre sobresalgan y así lo coso con la aletilla extendida. El tercer paso es envolver el cierre para crear la tapa que queda debajo de este. Y de esta forma ya no hay necesidad de agregar una pieza adicional. En este mismo lado izquierdo doblo la aletilla de esta forma envolviendo el cierre. Y coso por el revés. La costura pasa justo por donde empieza la entretela o tricote. Y una vez cosida por el frente se ve así. La tapa que queda por debajo del cierre se aprecia cuando lo abrimos. El cuarto paso de la confección es unir el tiro del pantalón. Para esto cierro el cierre y por el revés acomodo las dos piezas alineadas frente con frente y sujeto con alfileres. Hice una muesca que es un pequeño corte de un centímetro un poquito más chiquito indicando donde comienza la aletilla en el tiro. A la altura del corte coloco un alfiler. Si quieres también puedes marcar la línea guía por donde irán las puntadas y señalar que la costura termina donde empieza la aletilla. Con costura recta sigo la línea que dibujé y remato al principio y al final. Al terminar queda así por el frente. El quinto y último paso de la confección es realizar una costura en el frente que sirve de vista y de retención. Con la cremallera cerrada se sujetan ambas partes del pantalón en esta posición usando alfileres. El último alfiler lo coloco debajo del tope inferior del cierre. Mido 3 centímetros y medio a partir del doblez para trazar la línea que me indicará el trayecto de la costura. Esta terminará por debajo del tope inferior del cierre y va de manera curveada en esta esquinita. Rematando al principio y al final y con mucho cuidado sigo la línea que tracé cosiendo de esta manera. Y listo, terminando tu cierre y funcionando se vería así. Y ahora puedes continuar cosiendo lo que falte del resto de tu prenda. Recuerda que cualquier cosa que desees la puedes crear y está en nuestras manos a hacer visible lo invisible. Para más videos recuerda suscribirte y darle click en la campanita para que te avise cuando haya uno nuevo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Un besito, bye bye. Un besito, bye.